Eso ya es de ya, tiene que ser hoy, porque la gente ya se está otra vez molestando, ya están otra vez en un plan ya más agresivos, porque lo están afectando físicamente y a los niños, las personas de la tercera edad, entonces esas gentes que son más vulnerables los están afectando muy seriamente, entonces si ellos no nos solucionan el problema, hoy necesitamos que por lo menos vayan a abrir esa zanja para que corra el agua de las lluvias y no se meta a los terrenos y no se inunde esa pobre gente, por favor. No sé qué vamos a hacer con este gobierno. Con esta unión que han anunciado, ¿estarían realizando, si no hay manifestaciones, bloqueos, impidiendo los trabajos? Creo que, bueno, ahorita platicamos un poco, pero no tomamos el tema a fondo. Vamos a platicar, a lo mejor, no sé, yo creo mañana, con todos los demás pueblos y vamos a ponernos de acuerdo en qué hacemos. Hace un momento la ayudante municipal de Chapultepec me decía, ¿sabes qué? Pues tenemos que unirnos verdaderamente como poblados y hacer algo. Los pueblos afectados somos varios. Ixtamil, Pacotepec, Aguatepec, Chapultepec y Acapanzingo. Somos cinco pueblos. Desde luego que Amatitlán, San Antón, Santa María y Buenavista del Monte se unirían a nuestra lucha. Gracias por ver el video